¿Por qué es tan difícil controlar el vello no deseado que siempre parece salir de la nada? Basta de pelear arrancando usando afeitadoras que dejan una fea sombra al día siguiente. Nos cansamos de la cera que lleva mucho tiempo y duele. ¡Ay! Presentamos Belform Epilwis, el sistema de remoción de vello instantáneo y duradero para lograr una piel suave y libre de vello que no volverá por semanas. De los expertos en belleza, Belform, líder mundial en ayudar a todas las mujeres a verse y sentirse increíble, llega el modo fácil y cómodo de eliminar con rapidez el vello no deseado y evitar que vuelva durante semanas. ¡Garantizado! A diferencia de las afeitadoras y otros productos que dejan una sombra áspera, la exclusiva tecnología giratoria sin cuchillas remueve el vello de raíz, por lo cual nunca deja sombra. No hace explotar el globo porque es seguro y suave al tacto. Al no tener cuchillas, no produce irritación y tu piel queda suave y sexy durante semanas. La luz incorporada ayuda a ver todo y está diseñado como un labial para poder usarlo donde sea para retoques rápidos. Belform Epilwis tiene suficiente potencia para que lo usen los hombres y a la vez es suave y seguro para las áreas más sensibles. Usa Epilwis en las manos y dedos, en los pies, en el entrecejo, sobre el labio superior, en el rostro y en la barbilla, para tener una piel tan suave que el maquillaje se aplica con facilidad. Obtén ahora el Belform Epilwis por un magnífico precio. Pero espera, hay más. Pregunta a nuestros ejecutivos cómo obtener el set de manicuría Belform Masterful que incluye alicates, tijeras de manicuría, una lima multiuso, pinzas, removedor de cutículas, un empujador de cutículas y estos alicates para recortar cueritos. Todo en este elegante estuche para viaje. Obtén el Belform Epilwis y el set de manicura por un magnífico precio. Estamos seguros de que amarás tu Belform Epilwis por su eficaz método de remover el vello. Con Belform Epilwis podrás eliminar con rapidez de modo fácil y cómodo el vello no deseado y evitar que vuelva durante semanas. Esta oferta no está en tiendas. No esperes, ordena ahora.